Y yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que te vi me enamoré, toda mi vida te la entregué desde ese día. No me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Ay, menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para mí y eso no lo dudo, porque de otra no hubiese podido enamorarme. Ay, deseo que este amor bello perdure todo el tiempo. Que jamás se borre lo que siento y pienses en mí en todo momento. Tienes razones para mí vivir, para descansar y despertar. Tienes razones para ser feliz y buscando tu amor, nada más. Ay, conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, extrañarte y consentirte. Extrañar y pensarte, ser de piel y tenerte. Tienes razones para amarte, lo juro que siento por ti, amor. Ay, no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Ay, menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Ay. Ay,. Ay, motors, gias. Ay, motors, gias. Ay, motors, gires. Ay, motors, gires. ¡Echale mal! ¡Echale mal!